...de los, precisamente de los peticionarios y autores intelectuales de la medida que están haciendo esta aportación, como dije al principio, por experiencias propias que le han dado ese capital intelectual que lo van a plasmar como deberíamos hacer todos los ciudadanos de Puerto Rico cada vez que tenemos una inquietud como esa para mejorar el ordenamiento. Así que, de nuevo felicidades y por favor vamos a comenzar con este, no con el debate, sino con la aportación que están unidos para mí y para todos los miembros de la comisión, que así se le paso esa aportación por adelante y para todos los miembros de la legislatura. Cada vez que algún compañero de los deponentes vaya a expresarse, por lo menos en su primera expresión, para que se reconozca la voz se identifica para efectos de récord y así seguimos subsiguientemente. Adelante. Sí, muy buenos días, representante Valles Rivera. Gracias por recibirnos aquí hoy. Y pues lamentamos que los demás miembros de la comisión estén presentes porque pensamos que es bien importante lo que estamos presentando. Permítame, voy a pedir una sola interrupción. Sí, muchos de ellos han sido cruzados, son situaciones que estamos ocurriendo en la Cámara en estos momentos. Sí le iba a decir, ya que estuvo presente, estuvieron presentes precisamente en la ponencia anterior, escucharon la ponencia anterior del Departamento de Justicia, si ustedes quieren ir directamente a aquello, a comentarla y a comentar. ¿Prefieres leerle la ponencia? Se solicitaría, representante, ya que esta es la única oportunidad que nosotros hemos tenido para presentar, que nos permita por favor, yo sé que usted dijo que se podría quedar hasta las 3 de la tarde, nosotros también, porque esto es bien importante para nosotros. Le pediría por favor que me permita leer la ponencia, luego voy a atender los puntos que trajeron en la ponencia del Departamento de Justicia. Pero con mucho respeto le solicitamos que como proponentes de este proyecto, nos permita por lo menos presentar lo que dice aquí, un poco para que la comunidad también se sienta atendida y escuchada. Ok, aclaro, no, claro, lo hacemos así, aclaro que la herramienta, la alternativa de no leerle en voz alta es porque esta ponencia, lo que escribió por ejemplo el Departamento de Justicia, se toma conocimiento ahora mismo, pasa a ser parte del análisis de la medida, como estaba mencionando ahorita, no hay necesidad de plasmarlo en su totalidad, pero entonces para atender los asuntos más neurálgicos de cada deponente, se le ofrece al deponente que vaya directamente a ese asunto que realmente quiere transmitir, en este caso muy bien adinado el comentario y como quiere que todos los presentes se beneficien de la ponencia de usted, pues adelante, claro que sí. Muchas gracias, muy amable. Para efectos de récord, soy la doctora y licenciada Adi Martínez, Román, decana auxílica de asuntos estudiantiles de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, profesora de los cursos de profesión jurídica, derecho y pobreza, derecho y cambio social, también coordino el programa pro bono de la Escuela de Derecho y también soy presidenta de la Junta de Directores de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Puerto Rico. Le agradezco mucho la atención en esta mañana y yo le presento en esta ponencia las razones por las cuales hemos asistido a las comunidades en este proceso de autogestión legislativa para enmendar la ley de expropiación forzosa. Le hablo de convencias que, sustentadas por un convencimiento teórico sobre el valor de la democracia participativa, nos mueven a llegar aquí el día de hoy. Voy a comenzar con las vivencias. Hace unos meses se transmitió una serie especial del reportero Rafael Janín López que se titula Puerto Rico, paraíso para millonarios. En el reportaje se presentaron las políticas fictales que han sido aprobadas para atraer a extranjeros avinerados a vivir a Puerto Rico para que se enamoren de la isla y decidan invertir aquí. Uno de los millonarios entrevistados es el dueño del complejo de apartamentos Ciudadela en Santurce. Al escucharlo hablar sobre su amor por Puerto Rico e intenciones de seguir invirtiendo, mi mente no dejaba de dar vueltas. Regresaron recuerdos de las familias del barrio Cangrejos de Santurce, que tanto lucharon por evitar el proceso de expropiación forzosa que los desplazaría de las tierras que por tantos años habían pertenecido a sus familias. Pensé en el grupo de estudiantes y profesores que ayudaron tratando de convencer a las autoridades del Departamento de Vivienda de las opciones de desarrollo inclusivo para la comunidad, incluyendo la preparación de planes, maquetas y diseños. Recordé a los artistas que disfrazados con caretas blancas levantaban conciencia del dolor de la comunidad causado por burócratas interesados solo en su bienestar. Pensé en la familia La Santa, que todavía permanece allí como único remanente de la comunidad, jurando que resistirán el desplazamiento hasta su muerte. Volví a sentir la gran frustración y desesperanza ante la realidad de que dicho proceso de expropiación se llevó a cabo, a pesar de que el propio Senado de este gobierno rindió un informe que estableció que no existía un verdadero interés público en el proyecto. Y allí queda Ciudadela, con muchos de sus apartamentos vacíos. Es más, y esto lo añado aquí ahora, el lugar donde se desplazan las personas, los terrenos, donde se desplazaron cientos de familias, están todavía vacíos. Van 10 años. Es un recuerdo constante de ese dolor causado por el desplazamiento y la pérdida de una valiosa comunidad. Ese dolor queda impregnado en el aire y tatuado en nuestra historia, sumándose a el inmensurable sufrimiento causado por vivencias similares de cientos de familias y comunidades puertorriqueñas alrededor de toda la ciudad. Solamente aclarando el récord, lo que yo entendí, no sé si fue lo mismo que entendimos, que estaban aclarando el Departamento de Justicia, no estaba poniendo el interés público sobre una sola comunidad, sino estaba diciendo el interés público era, se tenía que ver cuando se interpretaba el interés público a nivel macro. Ese fue el planteamiento que ellos hicieron. Es la creación ficticia del concepto interés público del Estado, como si el interés público del Estado pudiese ser algo construido fuera de la realidad que se vive en las comunidades. Es una interpretación tradicional que se ha hecho y que se está utilizando activamente por distintas agencias y funcionarios públicos para desplazar nuestras comunidades. Por eso es que nosotros nos oponemos a esa conceptualización abstracta de lo que es un interés público. Te pregunto, entendí su punto. En esta ponencia, ese debate, ¿lo vamos a ver más adelante? Un poquito, sí. Ah, permitido. Sí, porque no quiero, quería seguir hablando sobre eso ahora mismo, pero yo no quiero interrumpir la ponencia. Pues sí, me acaba de decir, me acaba de explicar algo, me acaba de hacer un cambio muy importante que lo que quiero juzgarlo un poquito. Es la diferencia entre la visión del interés público convencional, tradicional, clásico, que no necesariamente responde al verdadero interés público que hay que tener con la sensibilidad práctica. Eso fue lo que entendí, pero me gustaría que lo aclararon un punto mejor para el momento. Y lo haremos cuando terminemos. Muchas gracias.